Hola que tal amigos como están yo soy Juan de los Naco Brothers ya saben del team Naco Brothers ya saben Y pues ya saben aquí estamos Revilla Records, estamos cumbiendo el mundo en Facebook También vayan a seguirnos en nuestras cuentas oficiales Naco Brothers oficial en todas las plataformas Y Juan José Hernández amigos vamos a empezar con este video de recomendaciones del mes Así que pues vamos a empezar Y bueno amigos pues comenzamos con estas recomendaciones de este mes amigos Empezamos con el grupo Computronics con su tema Agua y Fuego amigos En serio está muy buen este tema así que vayan a reproducirlo al canal del señor Robin Revilla Y en el puesto número 9 tenemos el grupo Los Espinos del Gato Espino Mews Con su tema que dice Dile Así es amigos Dile Dile Su tema se llama Dile Así que vamos a otro Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Así es amigos pues este video se está yendo muy rápido porque está muy bueno En el puesto número 8 Cosme y la cumbia Con su tema que se llama Solo te quiero a ti Amigos en verdad solo los quiero a ustedes en serio Solo te quiero a ti Cosme y la cumbia Aquí está la estatua de la libertad Vamos a otro tema Ven Tenemos que hablar Lo que por ti siento Es la pura verdad Solo te pido Que nunca me dejes Pues sin tu amor Y amigos seguimos aquí en el video Y en el puesto número 7 tenemos Tacos de Suadero Del grupo Valeroso Los estudiantes con gran esmero Los presotas y los rockeros Y ahora todos vamos a ladrar Porque dicen que los hacen de perro Ya saben que cualquier canción que salga aquí La pueden ir a reproducir al canal oficial del señor Robin Revilla En el puesto 6 tenemos No piensa en ti Los pinkis amigos Está muy buena esta rola Tienen que ir a escucharla En serio En serio Está muy buena Así que vayan a escucharla Mírate Te veo feliz Me pregunto Cómo y cuándo Fue que te perdí Mírame Estoy aquí No he ganado Ni perdido Solo estoy sin ti Y claro que sí amigos Ya casi se termina este video Pero de que está muy bueno Se está disfrutando En el puesto número 5 Tenemos Sabotaje De Arturo Roldán Y su grupo Vamos a escucharla Pues aquí seguimos Con el número 4 amigos Millones de años Así es Con el grupo Lizad Amigos Esperemos que les guste esta canción Vamos a la otra Así es amigos Y pues ya llegamos Al puesto número 3 Amigos Devuélveme la vida Con el grupo Chicago 5 Y bueno amigos Pues hemos llegado Al puesto número 2 Así es amigos Puesto número 2 La cumbia de Joan Sebastián Te irá mejor sin mí Con el grupo Magallín Amigos Ya saben que todas las canciones Que están saliendo Las pueden ir a escuchar En el canal del señor Robin Revilla Estamos Cumbiendo el Mundo Y Revilla Records Así que Vamos a la última Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La duda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor No vuelva Y bueno amigos Pues hemos llegado Al puesto número 1 Grupo Descontrol Con su tema Que se llama Quisiera decir Así que Vamos allá Y bueno amigos Pues hemos llegado Al final de este video De recomendado canciones Así que ya saben Cada mes se está subiendo Este video Si quieren más videos Así o semanal Déjenlo acá abajo En los comentarios Y dejen su like No saben seguirnos En nuestras redes sociales Naco Brothers Oficial En todas las redes sociales Estamos Cumbiendo el Mundo Y Revilla Records Y las personales Juan José Hernández Y Rodolfo Hernández Así que Nos estamos viendo En el próximo video amigos Ya recuerden Que siempre hacemos Aventuras En diferentes lugares De Puebla Así que Nos vemos en otro video Bye